Tres bomberos resultaron heridos luego de que un techo colapsó durante un incendio en Barrios Altos, en el distrito del Cercado de Lima. Cuando se encontraban realizando sus labores de rescate, la vivienda perdió estabilidad y cayó sobre los bomberos, dejando a uno de ellos atrapado entre los escombros por varios minutos. Afortunadamente han sido rescatados nuestros tres compañeros, algunos con lesiones serias en las piernas. Entonces, rogamos a Dios porque todo salga bien. Esto es fruto, una vez más, de la construcción informal en nuestra patria. La casa tenía construido una suerte de altillo de madera con una sobrecarga de peso y abajo había una fuerte carga de combustible, o sea, ropa, colchones y cosas por decirlo, constituyendo una carga de combustible que iba quemando el altillo de madera. El quemarse el altillo de madera, por el peso que contenía, ha cedido y ha caído encima de los muchachos. Eso le ha causado esas lesiones. Los subtenientes de la compañía Roma II, Wilfredo Medrano, Percy Pérez y Carlos Gustavo Enciso Albornoz, fueron trasladados de inmediato al hospital Almenara, siendo este último el más afectado, con un diagnóstico de fracturas expuestas en las piernas. El hecho ocurrió exactamente en el Girón Conde de la Vega, en Barrios Altos, en un inmueble solar de 14 viviendas donde residen 19 familias en total. Siete unidades de bomberos, tres ambulancias, dos unidades de rescate y dos autobombas trabajaron para controlar el fuego y rescatar a sus miembros. A este lugar también llegó defensa civil, puesto que las construcciones en esta zona son altamente informales, según declararon.